Es la belleza, la elegancia y el encanto de los lujosos y exóticos entablados de madera dura, pero más fáciles de adquirir. Son los entablados compuestos Armor Girl Veranda, una innovadora tecnología para materiales diseñada específicamente para mejorar los entablados exteriores, porque son más fáciles de mantener que la madera y más atractivos hoy y por muchos años en el futuro. Son los entablados compuestos Armor Girl Veranda. Los entablados Armor Girl Veranda se instalan con las mismas herramientas que la madera, pero nunca, nunca necesitan ser teñidos o pintados. Y aún mejor, los entablados Armor Girl resisten totalmente el alabeo, pudrimiento y daño causados por el tiempo y los insectos invasores. La construcción protegida alrededor de un núcleo sólido, exclusiva de los entablados Armor Girl Veranda, resiste las manchas y el decoloramiento. Y a diferencia de los entablados compuestos tradicionales, su superficie resistente al moho y la humedad está garantizada por 20 años, por lo que lucen estupendamente nuevos y así lucirán muchas décadas en el futuro. Tienen la apariencia de los ricos tonos de madera natural, que nunca necesitan ser teñidos, sellados o pintados. Los entablados Armor Girl permanecen atractivos y lisos. Los sujetadores ocultos patentados eliminan los tornillos antiestéticos en los entablados, ofreciendo una superficie lisa que emula la elegancia de los pisos interiores de madera dura. Los entablados Armor Girl Veranda son atractivos y fáciles de adquirir. Su imaginación es el único límite a su proyecto soñado. Entablados compuestos Armor Girl Veranda, únicamente en The Home Depot. Entablados Armor Girl Veranda, de gran belleza.